La historia de nuestras calles cuenta otras muchas que cada día se comparten en cada uno de sus rincones. En ellas reímos, charlamos y al fin y al cabo pasamos buenos ratos. Y una buena copa de vino es siempre la mejor excusa para juntarnos con la gente a la que queremos. Por un día ellas, las copas, fueron el centro de esas historias. Los rosados y su color característico se hicieron con las calles de Pamplona. La mayoría de la gente que aprecia el vino quiere vino de calidad y el rosado de Navarra la tiene, la tiene. Oye, cada vez hay mejores vinos, pero este es buen vino. Pues un rosado de manera con, yo creo que prácticamente con todas las cosas. Va muy bien para una croqueta en croqueto, va bien para un pinchico de jamón ibérico, para un pincho de queso, yo creo que con todo. Y por supuesto que está bien fresco. Hacemos también algo que también tiene que ver algo con Navarra, es un rollito de hojaldre con una cremita de hongos, muy suave, que va bastante bien con el rosadito. Y ahora yo creo que la gente ya va buscando un vino un poquito más elaborado y mucho más suave, esos sabores a piruleta, a gominola... ...lo que son un poco nuestros vinos. Fiesta, divertimiento, color... Eso es lo que vamos a poder encontrarnos en esta calle rosa. Está muy bien para promocionar los productos de Navarra y así, me parece una buena idea. Además, una tostada de jamón como nos han dado, pues todavía pasa mejor. Y ya ves cómo está lo viejo, que aquí hace falta poco para que la gente se anime a salir. Con el vino rosado. Cheers, vino rosado. Venga, rosadico del reino de Navarra, venga. Rosado de Cárcaré, Valdelares, muy bueno este rosadico. Está bueno, fresquito, muy bien. Mi padre suele beber en casa también alguna vez rosado y un poquito pruebo también. Me gusta, me entra mejor que el tinto y que el blanco y me parece fresquito que sienta muy bien. Fresquito, suave y bueno, se deja querer. Estamos incluidos en la promoción de lo que es el pincho y el rosado, pero aparte le hemos quedado una pequeña vuelta y como nuestro fuerte es el helado, pues hemos hecho un helado de rosado. Está muy rico y además es otra manera de tomar el rosado y poder apoyar el consumo del rosado. Pero bueno, puedo cambiar si me parece luego otra cosa, ¿no? No puedo estar aquí toda la mañana decidiendo. Bueno. Pues este también parece tinto. Espera, espera. Vamos a poner blanco. Uy, estos dos que parecidos. Bueno. Bueno, voy a poner este tinto, este rosado y como yo creo que he acertado, pues ya me podéis dar los diez mil euros. Uno del año, ¿no? O tempranillo, ¿no? O no. Tempranillo, crianza o... Moscatel igual. Jóvenes, no. Mosto. Yo qué sé. Jóvenes. Tempranillo, no. Joven. Un... ¿Un acierto? Eh... Hoy, 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 que me llevo los diez mil, señores. Jóvenes. Hoy, 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 hoy... Vamos que he acertado. Gracias por ver el video.